A mí me gusta el magazine. A ti. A mí me tendré. A mí me tendré que daré. ¡Adiós! ¡Vaya, adiós! ¡Aguau! ¡Qué de gusta que nada va a pasar! ¡Es que nada va a gustar! ¡Va, guau! ¡I think about the life I live. A figure made of clay. I think about the things I've lost, oh mama. The things I've gave away, oh mama. Y cuando I'm in a certain moon A certain sounds don't lose One night I found this magic world In the magic moon Throw it away Throw it away Live your life, give your love Each and every day And keep your hands wide open Let the sun shine through Cause you will never lose a thing Oh mama If it belongs to you Oh mama Oh mama Oh mama Oh 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 Oh